María José Hola, buenos reas, ¿cómo están? Les voy a enseñar a ser más culturales Troy Bolton Antes era muy gay, ¿cierto? Yo no soy homofóbica, bueno, un poquito Pero ahora está todo fuerte, esote, musculoso Que me abrace, me aprete, me hacen delicioso A Troy Bolton de esa época le daría un 3 al día ahora 10 Está bien bueno Está... Eso parece un oso Me dijeron que ya es virtual, entonces me da mucha rabia Porque yo sí me tuve que mamar las 80 horas en un salón A veces no les pasó que a lo último ya respondían como cualquier maricada Yo del este, yo era como ya, me quiero ir de acá Del ICFES pienso que es una huevonada Porque no siento que eso defina la inteligencia de alguien Pero bueno, así es Colombia, ¿qué se va a hacer? Ordeñar vacas Parce, lo hice una vez, asquerosísimo Se siente como una tripa mojada O sea, la sensación es maluca Es como, censura esto, como un... Penque sábila Pero como con escamas y babosa Ay, no, se siente horrible O sea, la cosa más desagradable Aparte yo le hacía re duro y eso no salía nada Pero el man, yo no... Eso tiene su punto No sé cómo explicarlo ¿Qué le doy a eso? Se ve muy bacano Pero a la hora de uno hacerlo ¡Jeffrey! Quitate esas hijueputas chanclas que hacen más bulla que un equipo de sonido en diciembre Eh... ¿Qué íbamos? Me desconcentré Ordeñar vacas Le doy un tres A hombres Nueve Rezar el rosario Mor, sí lo llegué a hacer chiquita Pero no una tarea muy larga Yo prefiero orar Dios, tal cosa Dale, todo bien Fun, necesito esto Dame esto Yo te doy esto Y ya Amén Pues porque es que uno decir la misma huevonada 80 veces ¿Para qué? No, no al grano Yo creo que Dios es como Bueno, bueno ¿Qué necesitas? ¿Qué milagro? Y ya A eso le doy dos Asolearse el ano Pues yo nunca me he asoleado el ano Porque gracias a Dios fui bendecida con piel trigueñita O sea, no necesito broncearme Pero si hay gente que lo necesita No sé Que quedó el oro un solazo en el ano Eso debe ser horrible Pues que quién se asolea el ano Pues no sé A los que se lo hacen muy bacano Además que les gusta Les demole un nueve Pues que como Me asole el ano La Rosa de Guadalupe Muy buena La verdad de las series Digamos latinoamericanas Siento que es la que mejor representa El talento cinematográfico acá Los efectos Esa banda sonora ¿Quién nos ha brindado mejor banda sonora Que la música dramática de La Rosa de Guadalupe? Nadie O sea, los audiovisuales de La Rosa de Guadalupe Wow Contrátenme Que me tiras y Ay, gracias Dios Le doy 10 Mercurio retrógrado Yo creo mucho en los astros Demasiado diría yo Pero no creo en el horóscopo Entonces tengo un conflicto muy hijueputa ahí Mercurio retrógrado No sé qué significa Pero a mí una vieja Me dijo en la calle Que yo estaba Había mercurio retrógrado Y que por eso yo sentía Mucha incontigencia orinal Y yo Estás bien Pero puede ser Pues es que uno no sabe Porque uno Cómo sabe dónde estar Que es mercurio retrógrado Esa gente que sabe de esos astros Dice que eso lo afecta a uno mucho Pero bacano por ellos también Es como la gente que le gusta No, a lo mejor no digo eso Pero gracias, amén Le doy dos Pues porque Todo lo que me dicen Es que cuando Eso está en mercurio retrógrado Que no sé qué Pasan cosas malas En el amor En todo en general Malo Que en Rusia ya tienen la cura Del COVID-19 Yo pienso que son unos Higueputas ¿Cómo así que hay vacunas Y no han mandado eso? Que pienso yo Que es Putin el presidente De allá, ¿cierto? Ese man es demasiado techo Demasiado egoísta Porque él quiere acabar Con la raza humana Y dejar solo los rusos Viviendo Pero Yo le daría culo a Putin Para que me dé la vacuna Yo le doy a la vacuna Un 10 A Putin 20 Ay, ese hombre ¿Viste la foto de él Montando un oso? Esa foto es real Llámame Poner cachos Yo digo que Todo el mundo pone cachos A mí nadie me engasía Yo soy la más anta Yo no hago eso Todos ponemos cachos Punto es saberlos poner Es que hay gente Que pues se les ven Esas antenas impresionantes Y no es como Marica, estás bien Sépanlo hacer Por ejemplo, dicen Que no, que las viejas Lo hacemos menos Que los manes, no Sino que las viejas Somos más inteligentes ¿Qué opino de los cachos? Que hay unos que duelen Y unos que no Por ejemplo, yo he puesto cachos Por rabia Cuando yo sé que me ponen los cachos Yo no digo nada Yo me hago la boa La que no dupo Y le pongo los cachos Y le termino Y ya 10 Con rabia ¿Prestar plata? Malo Malo, malo O sea, por ejemplo Yo no sé si le pasa a todo el mundo Pero mis amistades Por lo regular No saben que es un préstamo Ellos entienden Que uno les está regalando las cosas Entonces yo ya Cuando le presto plata a un amigo Yo sé que esa plática se perdió Yo prefiero decir Mor, ¿sabes qué? No tengo plata O se la regalo de una vez Porque nunca devuelven a esa marica Entonces yo Prestar plata Yo no creo en eso Y un dos Pues porque Lo único bueno que tienes Es que uno está ayudando Pues a la persona A la que le está prestando la plata Pero una se embala Se embala horrible Y vaya que uno Como es de maluco cobrar Uno es como Mor, ¿sí me va a pagar? No, ya no tengo No tengo Entonces ¿pa' qué pide prestado? Malo ¿Cierto, amor? Como usted que me roba un montón de Usted me dé plata Es que yo no sé ni por qué Le invité a almorzar Tengo rabia Mariposas Horrible Me parece la cosa más horrible E inmunda del mundo Porque eso es un gusano con alas Ay, no Es que son demasiado miedosas Tan irónica la vida, no No me caen bien las mariposas La verdad Uno Pues porque son seres vivos Y supongo que algún servicio A la naturaleza tendrá Pero no me agrada ¿Tío rico? Aburridor Sí, hicimos Lo he jugado dos veces en mi vida Como desde las dos de la noche Hasta las seis de la mañana Yo ya mamada Con ganas de regalarle mis bienes A cualquiera Que se me aparezca Un juego muy Pues Yo no sé La gente se cree muy intelectual Juegos de esa maricada Pero me parece la cosa más Aburridora O sea, eso se vuelve un monótono Al minuto treinta O sea, uno ya no sabe qué hacer Uno ya es comprando, vendiendo A la cárcel Ya mamada Prefiero jugar parches O en su defecto Uno Más rápido Ágil Y si te da rabia Te sacan y ya ¿Tamales? No soy usuaria del tamal Te voy a explicar por qué Porque así sea india Mi maleta no es de hojas No sé No me agrada el olor La carne queda como melcochuda ¿Qué es esa masa amarilla? Nunca voy a entender eso Es una masa extraña No me agrada el sabor Como el buñuelo O sea, si el buñuelo es muy grande O sea, lo de afuera es rico Pero lo del centro Ya es una masa Y uno es como comiendo No sé Tierra No me agrada El chicharrón queda maluco Y yo soy fan del chicharrón Pues yo sé que soy vegetariana Cándense, no me ataquen Pero el chicharrón que yo consumo Es veggie Porque los marranos Fueron alimentados con matas Muchos años Entonces no cuenta como ¿Cómo se dice? Cárnico Betty la fea Betty la fea Es una pelada muy bacana Nos demuestra que Cuando uno es horrible Feo Tiene que ser amable Por lo menos Yo que aprendí con Betty la fea Eso Puede ser fea Pero amable Bacana Chévere Porque hay gente en la vida Horrible Y aparte mala clase No coman mierda Respeten pues Y ya Y la pelada una teza Y solamente me gustó la colombiana Porque las otras versiones De otros países Jamás la dieron Le doy a Betty la fea Le doy a Betty la fea Colombiana Un 10 Muchos años Es de nada ¿Cuántas apariciones irá a tener más Este personaje del mundo real En este canal? ¿Cuántas transformaciones nos dará más La vida de este ser humano? El arte de la performancia Definitivamente Alegre de tener acá a esta señora Y nada Le mando saludos a mi familia A mis tíos A mis tías Y a los patreons A los patreons también un saludito Ya saben Sepan que pienso en ustedes Y nada Chao ¿También vamos a hacer un café Que no vamos a hacer?